A continuación, lo dejamos con un podcast de la psiquiatra Marian Rojas, quien les estará hablando sobre el cerebro y cómo este va afectando el comportamiento de cada persona. Ponte cómodo, esto es Leyes del Éxito. A mí me gusta, soy hija y nieta de psiquiatra, investigar el comportamiento humano. Voy observando lo que va sucediendo en el mundo emocional, en el cambio en la población, e investigo qué subyace, qué va pasando buscando las bases humanistas, biológicas, neurocientíficas del ser humano. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Y el problema que nos sucede muchas veces es que como seres humanos nos van sucediendo cosas, vamos sintiendo cosas, van surgiendo síntomas en nuestro cuerpo y no entendemos nada. Y con esas ideas que os voy a dar, transmitiros unos tips, unos pequeños consejos para que el mundo digital saque lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor de nuestro cerebro. Quizá alguno me haya escuchado en alguna ocasión y yo siempre hablo de una hormona, que es la hormona del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de reto, si no va por la calle y le atracan, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y dice que su empresa se ha quebrado en bolsa, sube el cortisol. Si a uno le llaman por teléfono y le avisan que su hijo ha tenido un accidente en el colegio, sube el cortisol. Esta hormona es clave en nuestra vida. Porque interactúa con todo el organismo. Es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo duerma. A lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana que tiene su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es que no solo se activa en los momentos de amenaza, sino también cuando yo me imagino un momento de amenaza. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, es decir, que me echen de mi trabajo, o ante algo imaginario, y si me echan de mi trabajo, se activa esta hormona. Y esto es un problema. Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho es el 91,6. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Si pensamos en la pandemia, donde todos hemos tenido miedo, y el miedo cambia nuestro cerebro, nos intoxica de cortisol, todo nuestro organismo y nuestra mente se han transformado. Es decir, yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Esta hormona toma las riendas de mi cuerpo y empieza a cambiar mi cuerpo y mi mente. Se me cae el pelo, me tiembla el párpado, tengo gases, me cambia el aparato intestinal, se me inflaman las articulaciones, me duele la espalda. Es decir, todo mi organismo responde a esta intoxicación de cortisol. Y por otra parte, a nivel psicológico, estoy irritable, tengo fallos de memoria, de repente me encuentro triste, duermo mal, despertares nocturnos, estoy inquieto por cosas. Y durante cinco años me he dedicado a investigar el cortisol. ¿Cómo bajar el cortisol? Porque vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol. Y la intoxicación de cortisol genera inflamación en el cerebro y en el organismo. No, gastritis, gastroenteritis, amigdalitis. ¿Cuáles son las vías de escape? Y allí es donde voy. Yo durante mucho tiempo he investigado cómo de forma sana conseguir equilibrar esos niveles de cortisol. Pero nos dimos cuenta, y muchos neurocientíficos a nivel mundial nos hemos dado cuenta, que la pantalla nos alivia. Y esto es clave. Lo que sucede en la pantalla son gratificaciones instantáneas. Yo quiero algo y lo tengo. Y lo siento. El cofundador de Facebook, Sim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia hace unos años. Creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de cómo el ser humano necesita sentirse querido. El ser humano necesita sentirse reconocido. Porque nada mueve más al ser humano que que alguien te quiera o que crea en ti. Y dijimos, creemos Facebook. Subes una foto y la gente le gusta. Y la gente te comenta. Y la gente te pone likes. Pero ¿qué hemos descubierto? Que hay una hormona que subyace en el comportamiento de las pantallas. Y hoy estoy hablando de la pantalla en esta primera parte. La pantalla como redes sociales, videojuegos, Instagram, noticias, mails, Whatsapp. Y aquí entra la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa en muchos aspectos porque es la hormona del placer. Es la hormona que está involucrada en las relaciones sexuales, en la comida rica, en el vino, en los videojuegos. Es decir, en cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos hacen disfrutar. Y funciona de una manera muy particular. A mí me apetece tomarme una copa con unos amigos y empiezo a generar dopamina. Y en el momento que tengo esa copa, que ya me tomo eso con mis amigos, tengo mi pico de dopamina y de repente tengo un gran bajón. ¿A quién no le ha sucedido? Que tiene un momento muy bueno en algo y de repente tiene ese bajón después. El alcohol, la cocaína, las drogas, los videojuegos, las redes sociales, la pornografía. La dopamina es la hormona de las adicciones. Cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo recibo comentarios en mis redes sociales y recibo cosas gratificantes, tengo chispazos de dopamina. Es decir, la pantalla fue diseñada para ser adictiva y a día de hoy tratamos en consulta la adicción a la pantalla con la misma medicación que la adicción a la cocaína. Ojo, van por los mismos circuitos cerebrales. Esto lo cuento porque es importante que lo entendamos. Es decir, nuestro cerebro no es inmune a tener pantalla todo el rato. Es cierto que nos ha salvado en un momento de pandemia. Es cierto que ayuda a acercar a nivel empresarial, educativo, en muchísimos aspectos. Pero necesitamos conocer cómo funciona y cómo activa nuestro cerebro para ser capaces de enfrentarnos de la mejor manera posible a ello. ¿Qué ha hecho la pantalla? Que nos hemos convertido en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias vibrantes. Porque siempre llega algo en la pantalla. Yo activo la pantalla, yo actualizo la pantalla. Si uno de vosotros se levanta una mañana y no hay nada en el WhatsApp, uno reinicia el teléfono. Porque que nadie te haya escrito nada en el teléfono significa que algo ha sucedido. Y lo siguiente que sucede es que te metes a Internet a ver si es que se ha caído WhatsApp a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a recibir emociones y sensaciones constantes. Las empresas se dieron cuenta de esto. Facebook, Google, todas las empresas de Silicon Valley, Palo Alto, todo el mundo vio que esto era importantísimo. ¿Y qué sucede hoy en día? Que hemos transformado la economía mundial en la economía de la atención. Lo que importa a las empresas es conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Es decir, nos han captado nuestra atención. Y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. Es decir, como es algo tan impulsivo, me siento querido, me contestan, estoy metido en un grupo, me hacen caso, escribo, me meto, busco, compro, tengo hambre, pido un globo, quiero un sushi, me apetece, quiero quedar con alguien, me descargo Tinder. Es decir, gratificación instantánea, lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nos damos cuenta, las dos únicas cosas que realmente nos hacen felices en esta vida, las dos únicas cosas que realmente llenan el corazón del ser humano son el amor, el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos y el trabajo bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo son a base de gratificación instantánea. Son todo lo contrario. Pospongo recompensa, paciencia, tener, esperar a no recibir todo el rato lo que busco y lo que quiero. Tiempo, tiempo, tiempo. Y hoy en día no sabemos esperar. Y hay otra zona del cerebro que es fundamental que os explique. Y se denomina la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta zona delantera de nuestro cerebro y es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Nada. Es la que se encarga de que seamos seres superiores. La que yo de repente voy caminando en un restaurante y tengo apetito y veo que mientras voy por el pasillo que un señor está comiendo y no le quito la comida del plato. La que hace que yo de repente me apetezca comprarme algo y no me lo compro. Que de repente veo a una persona que me gusta por la calle, estoy casado y digo no me conviene porque estoy comprometido con otra persona. Esto es la corteza prefrontal. Es el centro neurálgico de la voluntad. Pospongo las cosas o las retiro de mi camino porque no me conviene. Y el desarrollo del cerebro funciona de atrás para adelante y a medida que uno se va haciendo mayor va madurando hasta que la corteza prefrontal madura en torno a los 15, 18, 21, 25 y hay gente que no madura casi nunca. En las mujeres madura antes, en los hombres madura después. ¿Quién de nosotros tiene mejor hipocampo, centro de la memoria, desde que usa Wikipedia? Nadie. Todos se nos atrofió el hipocampo. ¿Quién de nosotros se orienta mejor desde que usa Google Maps para todo? Nadie. Porque nuestro cerebro, cuanto más utiliza herramientas externas, más se atrofian las herramientas internas. Si yo utilizo la corteza prefrontal siempre para estimularme desde fuera, luz, sonido y movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la corteza prefrontal de los jóvenes no está madurando de forma correcta. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Seguro que habéis oído hablar del famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Falta de atención, falta de control de impulsos, corteza prefrontal. 10% de los niños del primer mundo medicados por TDAH. Medicaciones que no son inocuas. Hay veces que son necesarias. ¿Es solo la culpa de la pantalla? No es solo. Pero la pantalla no está ayudando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que se desarrolle bien mi corteza prefrontal, necesito posponer el uso de la pantalla en los niños. Si nosotros, que somos adultos, que nos educaron sin pantalla en nuestra corteza prefrontal, ya nos damos cuenta que constantemente esto nos alivia, esto nos ayuda. No podemos vivir sin el teléfono. Nos damos cuenta que nos lo hemos olvidado y hay un sudor frío por la espalda. Que somos conscientes de que lo necesitamos, lo llevamos colgados y a veces incluso algunos pegados en la mano como si fuera un reloj. Imaginemos en niños que tienen su corteza prefrontal en plena fase de maduración. Y necesitamos niños con criterio. Necesitamos chicos que sean capaces de saber discernir el bien del mal, de buscar la información. Estamos enamorados de la superficialidad porque no somos capaces de profundizar. Y ojo, quien no sabe gestionar sus emociones en el siglo XXI lo pasa muy mal. ¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué ideas os daría? La primera de todas, que yo la he recomendado en todas partes, en mis conferencias, en mis libros, a todo el mundo, quitar las notificaciones de la pantalla. Porque las pantallas, cada vez que nos llega algo, que puede ser un grupo del colegio de mi hijo, puede ser un grupo de amigos del tenis de los sábados. Es decir, son cosas que hacen pequeñas activaciones de la corteza prefrontal que a la larga me la debilitan. Y recordemos esto, necesitamos una sociedad con una buena corteza prefrontal. Potenciar esa corteza prefrontal, posponiendo la recompensa. ¿Me apetece meterme ahora a ver si me ha escrito alguien por WhatsApp? No lo hago. ¿Me apetece pedirme esta comida ahora? No lo hago. ¿Me voy a meter en Amazon y me voy a comprar esto para que me llegue mañana? No lo hago. Yo pospongo la recompensa. Mi padre, que es un gran sabio de la voluntad, siempre ha dicho, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por otro lado, esculpir nuestra atención. ¿A qué quiero prestar atención? Las cosas buenas de la vida suceden en la vida real, porque la vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Volvamos a conectar con la vida real. Tomemos tiempo para preguntarle a la gente cómo está de cara. Sonriamos a las personas. Volvamos a generar esa conexión humana que es absolutamente clave. Mirar a alguien a los ojos y escucharle. Sí, teléfono adelante. Te escucho y no te juzgo. Estoy a tu lado. Me ilusiono de lo que me cuentas. Dedico tiempo a hacerte feliz. Esto es la oxitocina. Es la hormona de los vínculos. Es la hormona de lo que yo llamo las personas vitamina. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!